No tomas ni alcohol ni consumidas drogas Bueno amigos, ¿cómo están? Bienvenidos Hoy estoy haciendo un video que es un video muy serio Muy serio porque habla sobre personas que hacen el bien Y que no lo saben o que por ahí no son valoradas Y me refiero a todos los que hacen videos tutoriales en YouTube Porque te enseñan desde cambiar una lamparita hasta programar en una computadora Y me parece que eso es muy importante y nadie lo rescata Por eso hoy voy a ofrecerles esta nueva sección que es con un poquito de humor Bueno, ahora nos encontramos en la parte de creación del plan maestro Ya me comuniqué con nuestra persona que vamos a premiar el día de hoy Y le dije que nos contactamos de una ONG para premiarlo justamente por esto de que hace este contenido Él le ve un poquito más arriba, tiene un nombre en inglés Y que había varios países en juego y que quedó seleccionado Vamos a ver como sigue, recién acabamos de usar a Débora Que Débora es mi secretaria, si es de otro número móvil Creamos el perfil de Débora y le mandamos un mensajito para pedirle algunos datos personales Porque yo ya es Santiago, me comuniqué con él y hablé Yo no soy Santiago, soy de Ñan, así que por favor suscríbete a mi canal Pero bueno, acá en esta película soy Santiago Y le acabo de mandar un mensaje como Débora pidiéndole datos personales A ver que me responde Acá nos acaba de responder Y bueno, nos contestó todas las preguntas Cuáles fueron las fechas de los primeros videos que él hizo Guiados a cambiar el mundo También nos respondió su motivación personal ¿De qué forma lo cambió el coronavirus? Porque a todos en algún aspecto nos cambió el coronavirus Y bueno, y otras preguntitas más que las vamos a dejar para después Ahora viene la charla con un youtuber que realmente merece el respeto de todos O sea, si bien estamos haciendo esto con humor Porque hacemos contenido de humor Se van a sorprender Mucha gente a la que le conté del proyecto también se sorprendió Así que espero que les guste Hola Lucas, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y vos? Todo bien, tala Santiago Estoy acá también con Mohamed Omar Que él está por conferencia también Él no habla español Así que pero va a estar como yendo y tiene la traductora Vamos a charlar primero los temas técnicos Estás con la cámara, la aprendiste, estás grabando ¿Has el hecho más yendo por WhatsApp? No, porque no permite hacer registro de voz La llamada y aparte la calidad no convence para el spot ¿Qué llamada sería por WhatsApp la que usted maría? Estamos hablando en este momento O sea, yo estoy en reunión ahora Él está escuchando también Mohamed, ¿por qué? Porque yo tengo por otra línea el Zoom con él Lo que estamos hablando Él está en pantalla grande acá Y bueno, él está escuchando todo lo que estamos hablando básicamente Por eso también sí, estamos con él en la línea también ¿Vos ves el celular de uno de tus compañeros por ahí? No sé con quién estás, pero bueno Por ahí aquí tienes un móvil que tiene en realidad FullHV mínimo Sí, sí, por ahí podía abrir el acceso Sí, sí, sí A ver si lo podés resolverte o por la línea Bueno, ahora te voy a pedir que por favor aplaudas para el tema de la edición Sí, muy bien, listo Ahí empezamos Bueno, como te contaba Estamos con Mohamed Aquí en conferencia por Zoom Él no habla español Pero bueno, hay una traductora que algunas cosas se les hace pasar Otras no, evidentemente Porque por ahí no suman Nosotros somos una ONG Que estamos hace un tiempo Y como es bien de ONG el tema de innovar Y mantenerse en el cambio, ¿viste? No es que tiene estructuras que son fuertes Y como por ejemplo los medios de televisión Nosotros nos encargamos de mutar con el tiempo y con la juventud Por eso es que ahora estamos buscando youtubers Y en este caso gente como vos Que hace este tipo de contenido ¡Sos muy joven! Es lo que me suelen decir Me suelen decir eso Claro, ¿cómo fue que de repente alguien tan joven ¿Cómo empezaste vos a hacer contenido? Empecé a hacer contenido cuando me di cuenta que había un potencial Para empezar arranqué haciendo contenido de otro tipo De hecho el canal se llama todo Tendencias Porque lo que hacíamos era explicar a las personas las tendencias Acerca de las criptodivisas Más principalmente el Bitcoin Pero después se me ocurrió ¿Por qué no les explico cómo desarrollar Bueno, una tecnología como puede llegar a ser el Bitcoin con Blockchain? Pero después me puse a pensar ¿Qué más útil? ¿Explicarles eso? O explicarles desarrollo web Bueno, y ahí fue cuando arrancó todo el canal Ahí fue cuando se convirtió en un canal de programación Empezó a crecer, crecer, crecer Y nada, sinceramente me gustó Me motivó el hecho de saber que ayudo a las personas Es una conciencia muy importante por el resto ¿Vos en ningún momento esto lo viste como una beta de un negocio, por ejemplo? Al principio cuando trabajaba con criptodivisas, sí Pero después cuando la gente me empezó a decir que necesitaba trabajo y demás Porque yo lo hice primero como un negocio para mí Pero después me di cuenta Que bueno, había muchas personas que me pedían Que por favor les explique la estrategia Que les explique cómo desarrollar esto Que tenían que generar ingresos y demás Y ahí fue cuando yo me hice conciencia De que bueno, por ahí podía llevar esto un poquito más lejos Y ahí fue cuando... El canal se dio en un solo año Porque vos creaste el canal en el 2017 Y en el 2018 estabas creando contenido orientado a cambiar el mundo Exactamente O sea, suena como fuerte, ¿no? ¿Vos lo pensaste alguna vez esto? Que estás como cambiando el mundo de alguna forma Más que nada para la hispana, ¿no? Sí, 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 me hace feliz Me hace feliz porque el canal de todo tendencias Como es un nicho que hace falta Y que tiene muy poca visibilidad Por lo menos en Argentina y en Latinoamérica Ya es el canal de programación y desarrollo más grande de toda Argentina Y eso me pone orgulloso Ahí me hace dar cuenta que el potencial que queda es tremendo Porque no hay nadie ocupando este lugar Entonces tenemos que meternos ahí Tenemos que ir de lleno Y tenemos que demostrar a la gente que El futuro de la programación y el desarrollo es inmenso Y que todos podemos aprender No crees que, por ejemplo, la tecnología puede ser contraproducente para la humanidad de ninguna forma ¿Vos crees que la tecnología está hecha para ayudar a la humanidad? Yo creo que la tecnología sí puede ser contraproducente Pero al fin y al cabo lo contraproducente no es la tecnología, sino el humano Porque la tecnología es una herramienta Al fin y al cabo quien le da uso es el humano No hay tecnologías buenas ni malas Hay tecnologías hechas con fines buenos y tecnologías hechas con fines malos Ahí está el humano que interviene También, bueno, por lo que pudimos saber de vos Sabemos que, bueno, que desde los 12 años Nos decís que jamás te pudiste concentrar en tonterías Y siempre te interesó aprender, ¿no? Siempre, obviamente, había una u otra cosita que me desviaba Que, bueno, durante un periodo me iba de man Pero siempre, o sea, mi objetivo era aprender Me acuerdo que mi tío, yo cuando estaba en primaria, terminando, arrancando secundaria Nos poníamos a juntar y hablábamos de matemáticas, hablábamos de ciencia Y me encantaba aprender Siempre me encantó aprender ¿Quién es para vos el youtuber hoy en día el número uno? No, no por el contenido que haga Sino por la popularidad que tenga y por el carisma que tenga con la gente Estadísticamente, ¿el número uno? ¿Quién sería hoy en día? Estadísticamente Hay dos peleándola Una que se llama Angie Velasco Y otra que se llama Robles Que están cabeza a cabeza Y a nivel contenido y carisma ¿Cuál te parece a vos que pesa más? Uy, me matás con el compromiso ¿Contenido y carisma personalmente para conmigo? ¿O el contenido como tal? No, normalmente que es para la población entera O sea, acá estamos saliendo Vos no estarías siendo parte en realidad de la sociedad Porque sos un creador Como que vos estás de otro lado parado, ¿me entendés? Bien Alguien que me gusta mucho Y que sí es popular dentro del ámbito del entretenimiento Es Quantum Fracture No sé si lo conocés Tiene un canal de física Y tiene millones de visitas por video Igual que Javier Santolalla Y demás O sea que no me dijiste Ninguno de los dos que me había dicho antes No te casaste con ninguno de los dos Y te fuiste por otro lado Del lado de youtubers Que esa va a estar tu corazón Claro Porque, a ver, me gusta Yo me río con el contenido que hacen O sea, me río Me parece excelente Lo que hacen mis amigos también me re divierte Pero como aportarle más valor a la sociedad Para un futuro Y para como estilo personal y demás Más asemejándose, por ejemplo, a mi misión Creo que sí Quantum Fracture Javier Santolalla Que es a lo que apunto, ¿no? Hicieron que un tema tan particular como la física Genera una pasión en millones de personas Y eso es lo que busco justamente Con la programación y el desarrollo Te voy a ser sincero Hay como una especie de empate Con la chica y con vos El tema es que Por ahí tu contenido Lo que tiene que es Es mejor ¿Sí? Pero en este caso La chica lo que hace Es que sube Con más frecuencia videos Entonces a lo que da Es nivel Redes sociales O Influencer Es como que está más elevada Contanos ¿Por qué no estás subiendo videos? Ahora estoy un poquito trabado Por un par de motivos Primero y principal El hecho de que ahora estoy trabajando En un curso de CSS Hace tres semanas Vengo trabajando en el curso de CSS Y aproveché la cuarentena Para poder justamente Traerles esto de calidad Al Uh Ah Claro Pero estás aprovechando El tema de la frecuencia Con tu público Con tus seguidores ¿Cómo lo manejas? Soy consciente de eso El tema es que Yo lo que siempre Por lo que siempre voto Es tener un contenido Que primero Tenga calidad Después Vaya en cantidad Ahora El tema es el siguiente Yo Me puse la meta a mí mismo De intentar subir Entre uno a dos videos por semana Estar bastante más activo Pasa que los videos que yo hago O sea No son videos que yo improviso Me pongo a ver la cámara y demás Pongo un guión Ese guión es un guión técnico Generalmente lo mando a revisar Por personas que saben del tema O programadores O expertos en seguridad informática O del área En el que se vaya a trabajar ese video Cuando me dicen que está todo bien Yo ahí arranco Me pongo a A leer el video A trabajar en el video Obviamente a veces doy una que otra opinión Pero ya sale la estructura del guión Después de eso Bueno Lo tengo que editar A vos te guionan los videos No, no, no Los videos los guiono yo Los hago yo y los guiono yo Ahora La persona Que me los aprueba Me hace a mí estar seguro De que el contenido que subo Es 100% válido O sea Yo estoy seguro de por sí Cuando los guiono Porque para guionarlos Me vas a hacer investigaciones Y en los conocimientos que tengo Ahora Cuando ese guión lo tengo listo No quiero mandarle Como directamente grabación Y subirlo y editarlo No, no Prefiero pasarse a alguien Que sepa mucho Que tenga años de experiencia Por ejemplo Hay personas que son Profesoras de cursos De plataformas internacionales Como Platzi Que si yo por ejemplo Tengo un video de inteligencia artificial Me gusta enviárselos Para que ellos me lo aprueben Me digan que está todo ok Y cuando está todo ok Yo ahí lo hago Por ejemplo Hicimos un video Con la profesora del curso De inteligencia artificial De Platzi De Machine Learning Que es la universidad online Más grande de AEL De Latinoamérica Y salió todo excelente Lo hicimos con esa profesora Y el contenido técnico Es tremendo O sea Va más allá del video promedio Que suelo hacer Mi próxima meta Subir videos diarios Y que mantenga la calidad Sé que lo voy a lograr Sabes que Mirá Aca Mohamed Me estaba haciendo Una pregunta justamente Porque nosotros En la organización Estamos muy pendientes De lo que es La infancia Y de los chicos Vos sos una persona Muy joven Me hables así Nos hacés Preguntarnos también Si vas a ser un referente Por ejemplo De la organización ¿Qué tipo de infancia Tuviste? Porque realmente Es como que Sos muy serio hablando A ver Estoy me siento hablando A una persona De mi edad Y tengo 40 años Es como que Me parece muy reflectivo Tu diálogo Es que O sea Yo lo que creo Es que Aparece que es bastante complejo Mi infancia no fue difícil A diferencia de lo que muchos creen Que bueno A veces una persona Que no sé O progresa O es fuerte O es seria Tiende a tener infancias difíciles No les voy a mentir Por lo general Es así Creo que la mayoría De la gente Que hace el trabajo Que está haciendo Vos Viene de infancias difíciles Ese es el tema Yo no No voy a mentir No voy a decir Que tuve una infancia sufrida De hecho Tuve una familia Que me apoyó Me quiso y demás Y no voy a decir Que llegué a donde llegué Por mi esfuerzo Porque a pesar de que es mi esfuerzo Estoy seguro Que si no hubiese tenido Las posibilidades que tuve No habría llegado tampoco Más por temas de conciencia Porque a pesar de que Investigué por mí mismo A pesar de que siempre Me intenté informar por mi cuenta Si no hubiese tenido Por ejemplo un celular O una computadora Con la cual informarme Estoy seguro Que no lo habría podido lograr Así que de eso Soy consciente Y mi infancia no fue sufrida Sí tuve problemas Tuve muertes De varios familiares Mis padres se separaron Uno que otro problema Pero nada así Como para decir Que mi infancia fue trágica Estoy leyendo Tengo una planilla Con tus datos Vos estás soltero actualmente Este El tema de ser así como sos ¿Te llevó de repente A ser soltero A no poder confinear Con una mujer O directamente Vos Te dedicás a otro tipo de cosas No yo tengo novio Tengo novia Ah porque mi infancia Dice que estás soltero Por ejemplo Ah bueno Sí soltero O sea Claro Exacto Normal Claro Poner casada Como bueno Muy muy por mal Pero o sea Tengo novio Eso sí No por suerte No me privo de esas cosas Y Ah bueno Bueno porque Este costado tan profesional Yo que estabas nombrando Tan estructural Es como que decía Digo de repente Este muchacho No puede Tener una vida plena No sé Tampoco es que sea pleno Tener novia O novio O lo que fuera Claro claro No no Eso está perfecto Sí 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 No de esas cosas No me privo Hasta hace un tiempo Sí era una especie De aislado Que me enfocaba En cumplir mis objetivos Siempre Pero nada Con eventos A los que me invitaban Y fiestas a las que iba Por el tema de YouTube Pude conocer un montón de personas De hecho mi novia es YouTuber Es influencer Y nada Justamente la conocí Por este medio Hace poco Pazas un saltito vos Porque te venimos siguiendo Su tiempo Y hace poco Pazas un salto Con suscriptores Sí 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 Yo lo que creo Es que si sigo así Si le sigo metiendo empeño Y bueno Sigo trabajando En crear más cantidad De contenido Manteniendo la calidad Para 2021 Aproximadamente Puede que llegue A menos que tenga Uno que otro video viral Pegue un boom Y llegue antes Cosa que eso no lo sé Pero por el crecimiento Porcentual que vengo teniendo A fin de este año Va a estar entre 30.000 a 40.000 Pero en el año que viene Estaría más o menos Llegando y concretando Sua meta Claro Por el tema que es progresivo Y es continuo El tema del crecimiento Pero claro La variable del viral Siempre está posible Aunque uno no la No la tiene en cuenta La sabe que está Que puede pasar Pero no la tenés en cuenta Yo la busco Pero no la tomo en consideración Como parte del resultado final Digamos Porque no estamos de acuerdo Con la política De mercado de Apple ¿Viste? Si bien ellos nos donan Equipos Los formateamos Para usarlos con niños Es medio extraño No sé Pero bueno Son políticas de la empresa Y contanos Vos de repente Sos una persona Normal que se toma un fernet ¿Te gusta tomar Bebidas alcohólicas? ¿Sabes que no tomo? No tomo Me puse esa meta No me sorprendiste Con la respuesta Te aviso Porque me lo imaginamos ¿No te sorprendí? Le había dicho a Mohamed Que seguramente no Que no tomas ni alcohol Ni consumidas drogas No, nada de eso Dije ¿Para qué hago un vicio? ¿Para qué? Ya los vicios tengo suficientes Tengo hamburguesas Tengo panchos ¿Vos pensás que tenés adictivo Por ejemplo A una droga Si vos consumís? Jamás De hecho no, no, no Lo que yo digo es No consumiré directamente Directamente no consumo Claro Sí, café sí Bueno, ahí tengo otra adicción Entonces El clásico café del programador Bueno, mirá Lucas Te quiero comentar La verdad que fue muy grata La comunicación hasta el momento Te agradezco muchísimo Por el tiempo que nos dedicaste Un placer No sé cómo estarás pasando la cuarentena No sé, mi hijita Estás con amigos Estás con familia Estoy acá, sí Estoy con un par de Mi vieja, por ejemplo Está mi vieja acá Está mi padrastro Mi hermanito Y nada Un par de personas también Con las que trabajo Que me comunico Bueno, bueno Que queremos mandarle Un saludo muy grande a todos Realmente Realmente El trabajo que hacés Es sobresaliente Yo en un principio Pensé en comunicarme con vos De una forma Y después se dio esta otra Que depende de la tortura mental Que vos puedas llegar a tener Que puede llegar a interesar O no Pero la realidad es que Nada Esto es una broma Para el canal de Daniel Argento Estuvimos hablando de Facebook Que realmente me interesa muchísimo Por todo lo que hacés Quería tener tu Tu video Te pido mil disculpas Mil disculpas Sé que fue muy Qué chavón Muchosa Para, para Escucha, escuchá Sabés que me imaginaba Te juro que me imaginaba Y yo decía No, para, para, para Esta voz es reconocida La conozco Esta voz la conozco Es más Cuando me empezaste a preguntar Escucha, escuchá Cuando me empezaste a preguntar Cosas como por ejemplo O sea que vos tus videos No los guionás Estoy que, bueno Vamos tranqui Cuando me dijiste O sea vos pensás que la tecnología Está totalmente a favor de la humanidad Dije No, es que Es un chabón que está intentando Desenmascarar algo No sé Dije ¿Qué onda? ¿Qué te iba a hacer? Me gustó mucho hacerlo esto Y también me gusta mucho Hablar con vos Porque de alguna forma Si bien yo no tengo Nuestros seguidores Poder hacer un contenido Que se pueda publicar Y que hable un poco De tus trabajos Me parece fenomenal Por eso también La entrevista tenía partes serias Y partes que no eran tan serias Para distender un poco ¿Viste? Pero sin duda Me gustaría por ahí Un día Cuando termine esto El coronavirus Que no sabemos Si es el final Pero sentarnos en un living A charlar tranquilos Estaría divertido también No me la esperaba Sinceramente No me la esperaba Pensé que podía ser Cualquiera otra cosa Menos esto ¿Viste? Renové las cámaras ocultas Excelente Te mando un abrazo Luki Te mando otro De menos Dale Nos vemos Chao Bueno amigos Ya terminamos De hacerle la jodita Que la verdad Que él la rompe Con su contenido Me encanta Nos encanta a todos En realidad Nos gusta hacer tutoriales Porque son tutoriales También Que te enseñan cosas Muy zarpadas Pero son tutoriales en fin Videos educativos Vamos a llamarlos Y bueno Quiero que todos ustedes Que también este video Se suscriban A su canal Y también al mío Claramente Y síganos en las redes sociales Como siempre Para seguir apoyando Y seguir creciendo juntos En este momento Estamos en cuarentena Así que Estamos Separados Pero juntos Nos vemos Nos vemos En el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!